Nos vamos a dejar con un pequeño extracto de un concierto muy especial que ha habido hace muy poquitos días aquí en Palencia, en la provincia, concretamente en Guardo, la cantante Merche compartió escenario con la agrupación musical de Guardo. Un concierto, como van a ver, donde la cantante se dejó el alma y, por supuesto, la gente de la agrupación, todo eso y mucho más. Te imagino siempre que, y no aguanto que me digan que esto puede tener fe, que esto puede tener fe. Yo te espero cada noche, cada noche de mi vida y es que desde que nos vimos, tú me cuidas siempre menos y son una pesadilla, esas noches que no dan y es que ya no pillo el sueño, si no eres tú, mi alma me da todo sin ti, no se ha de nadar. Y ahora se enloquece a ver, te restito el vátero y a pesar de que mirar, te amanezco el corazón y ahora se enloquece a ver, te restito el vátero y a pesar de que mirar, te amanezco el corazón Yo te espero cada noche y tú nunca me has fallado y si me pongo cabezota, te ríes y nos besamos Compartimos cicatrices que nos hicieron crecer Amo todo lo que dices, por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar, te restito el vátero Y a pesar de que mirar, te restito el corazón Y ahora sé lo que es amar, te restito el vátero Y a pesar de que mirar, te restito el corazón Y ahora sé lo que es amar, te restito el corazón Lo bueno se hace esperar Y mereció la pena la espera Aunque hay muchas primaveras No se me va a olvidar este día en la vida Vámonos allá Y ahora sé lo que es amar, te restito el vátero Y a pesar de que mirar, te restito el corazón Y ahora sé lo que es amar, te restito el vátero Y a pesar de que mirar, te restito el corazón Yo te espero cada noche